Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos, hoy con Hawkeye, la primera temporada del capítulo 6, fin de temporada, que se llama So This Is Christmas, para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta ser que se están preparando para ir a la fiesta a la que los habían invitado originalmente, y a la fiesta de Navidad, y es cómico porque llega Hawkeye con Kate, y entonces le dice, a ver, mira las amenazas, bueno, ahí está este que me votó la primera vez al principio de todo esto, y no sé qué, y dice, ay, mira tus assets, los que te ayudan, y entonces están por todas partes, entonces son todos los meseros, son los que juegan rol con ellos, que le iban a hacer los trajes, y no sé qué, que de hecho le hicieron los trajes, y entonces ahora Hawkeye tiene el traje ese morado, y entonces, ah, te lo pusiste, dice ella, qué bueno, no sé qué, bueno, el caso es que al ratico se ve que llega Yelena para esa fiesta, y después llega la mamá de Kate, ella la confronta, y le dice, ¿cómo tú te pudiste unir con ella? Bueno, con él, con Kimping, y dice, bueno, es que cuando murió tu padre no sabemos qué hacer, tú no puedes sobrevivir sin las comodidades, y no sé qué, y tal, y le dice, tú no sabes lo que yo puedo hacer, claro que lo sé, y soy tu madre, bueno, aquel rollo. Y por el otro lado está el que es la mano derecha de Maya, está apuntando para dispararle a ellos allá, y entonces como estaba justo hablando, este Clint con una de las meseras, ve reflejado la luz roja en una de las copas, y entonces se tira al piso, sube una bandeja, y pega en la bandeja, entonces todo el mundo le dice de las ventanas, y no sé qué, salen corriendo, y él empieza a disparar como loco el tipo este, y no le pega a nadie, gracias a Dios. Y entonces al mismo tiempo estaban hablando Kate y la mamá, y Jack, el noviecito de la mamá que ya salió de la cárcel, y entonces bueno, ya se comprobó que él no fue, se supone que fue la mamá, increíble, ¿no? O sea, fue la mamá la que mandó a matar a Clint, y la que mató a este, al tío del novio. Entonces ella, la hija le formó ese rollo, pero bueno, ella no cede. Bueno, salen corriendo todos, no sé qué, dicen a los meseros que ayuden a evacuar a la gente, y están tratando de hacerlo, pero no les hacen caso, y le dicen, creo que ha llegado el momento. Y dicen, sí, es verdad, no nos hacen caso a nosotros. Entonces vienen y se ponen los trajes como que de los que ellos usan en el rol, y entonces ahí sí les empiezan a hacer caso, a sacarlos a todos para que vayan a un sitio y tal. Bueno, pero después se llena de gente, esto de los de Trostar Brothers, que son todos los de Maya. Maya había hablado con Kingpin, y le había pedido un tiempo libre, y él le dijo que sí, que somos familia y tal. Pero ella vuelve y empieza a hablar con él, que era su mano derecha, y se da cuenta de que él había ayudado a matar al papá por orden de Kingpin. Además que eso se lo dijo, se lo dijo Hawkeye también. Entonces empiezan a pelear entre ellos, y entonces le dicen, pero es que podemos huir y irnos, dice Maya, y alejarnos de todos nosotros solos y ya. Y entonces le dicen, no, no puedo, yo no puedo estar en dos mundos. Entonces al final Maya termina matándolo a él, imagínate tú. Después entonces Kingpin llega a la escena y se termina enfrentando con Kate. Y Kate, bueno, le hace de todo, le lanza primero las flechas. De hecho Hawkeye le da las flechas a ella, unas flechas especiales que ellos no tenían, pero hicieron en esa noche anterior. Y entonces ella estaba toda emocionada, llegó el momento, o sea, sí y tal. Y él también, ella también le había dicho a Hawkeye que no tenía que quedarse, que ese era un problema de ella. Él le dijo, no, mi compañera tiene este problema, así que yo la voy a ayudar. Buenísimo esa escena, porque oye, por fin le dijo a su compañera. Bueno, ella se enfrenta a Kingpin, le tira flechas, bueno, pues con locura. Pero primero le tira una flecha en el corazón y él se la saca, como si nada, el tipo es una mole. Y se la saca y tal, y de hecho después le quita el carcax y le quita todas las flechas y se las parte por la mitad todas. Y entonces, de hecho la tira volando por todos lados, ella está como cansada. Y ahí usa un truco que le estuvo enseñando en unos capítulos, Clint, que es que es lanzar como que una moneda, lanzar algo así, haciendo solamente así. Y entonces lo lanzó y le pegó una punta de flecha que se replicó en todas las demás, una como que electricidad y pegó una explosión fuertísima, que era la que decía, la que decía que era muy peligrosa. Y entonces ahí es donde por fin Kingpin queda como que desmayado y eso, y ella puede salir. El caso es que al rato van y ya él no está y se ve a él medio cojeando saliendo de ahí. Y luego se ve a Maya que llega y le pone una pistola en la cabeza y le dice, somos familia, lo podemos arreglar ese Kingpin. Sube la cámara, no se ve, que es lo que hace pero se oye el disparo. Entonces se supone que Maya lo mata, pero es Kingpin y es malo, así que uno asume que no murió, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, terminan arrestando a todo ese gentío, incluso a la mamá de Kate, que ahí ella le dice, eso es lo que hace un héroe, arrestar a su mamá en Navidad. Le dice, lo siento mamá, y se la llevan arrestada. Bueno, entonces después se ve el día de Navidad y se ve un carro yendo, sale Clint. Uno cree que está yendo Clint solo a ver a la familia, pero después sale Kate con el perro y todo. Y entonces llega donde ella empieza a abrazarle y dice, bueno, aquí traje a dos vagabundos y tal. Ay, ¿cómo se llama él? Se llama Loki, es así, es que es Kate y tal, se abrazan y toda una maravilla. Él le devuelve el reloj a la esposa y tal y ya, bueno, todos muy felices. Después de los créditos lo que hacen es poner parte del show este que ponen como si fuera de Broadway, el musical de Rogers y entonces bien, bien divertido, pero más nada, no ponen, no ponen más nada. Ah, bueno, no, por supuesto, hubo la pelea entre Yelena y Clint y ella lo está destrozando hasta que él le hace el silbido que ellas hacen, Yelena y Natasha. Dice, ¿cómo supiste eso? Ella me habló de ti mucho y no sé qué. Y entonces le explicó eso y le dijo que ella se sacrificó, le dijo que no es su culpa y tal. Entonces ella accedió a dejarlo vivir. Qué bueno, porque él no podía con ella. Bueno, muy, muy buena la serie. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, la temporada. Y bueno, creo que la serie, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.